Las truchas de Tía Zorra Aquella mañana, Tío Zorro y su esposa se levantaron muy temprano. ¡Ande, ande! Y no vuelvas sin algo bien sabroso para comer. Tío Zorro ya no sabía qué hacer para conseguir comida. Pero hay días de buena suerte. Y sin duda, aquel era uno de ellos. ¡Ah, otra más! ¡Tía Zorra! ¡Tía Zorra! ¡Tía Zorra! ¡Mira! ¡Tía Zorra, mira la sorpresa que te traigo! ¡Trochas! ¡Qué felicidad! A Tío Zorro se le ocurrió que podrían invitar a almorzar al Tío Tigre. Era un vecino peligroso y convenía mantener buenas relaciones con él. Tía Zorra estuvo de acuerdo y le dijo que fuera a convidarlo. Mientras tanto, ella freiría los pescados. ¡Mmm! ¡Qué bien olían aquellas truchas! ¡Tía Zorra se moría de ganas por probarlas! ¡Ay, probaré un pedacito de la que me toca! ¡Mmm! ¡Total nadie se dará cuenta! Todavía quedaban dos. La de Tío Zorro y la de Tío Tigre. ¡Por el camino se acercaban ellos! La trucha del Tío Zorro no estaba alegrita. Se hubiera enojado mucho. ¡Ay, solo queda una! ¡Me la voy a tener que comer! ¡Oh, oh! ¡Se acabaron las truchas! ¿Cómo saldría de aquel aprieto? ¡No, tía Zorra! ¡Qué bien huelen esas truchas! ¡Bienvenido, Tío Tigre! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Y siéntense, por favor! La tía Zorra le dijo a su esposo que las truchas habían quedado duras y que fuera al patio a afilar muy bien los cuchillos. ¡Anda! ¡Anda! ¡Haz lo que te digo! ¡Adiós! ¡Ah, enseguida vuelvo, Tío Tigre! ¡No demoro mucho tiempo! ¡Ay, Tío Tigre! ¡Tengo que decirle algo! ¡Mi marido está loco! ¡Sabe apilar un cuchillo! ¡Porque quiere cortarle sus orejas! ¡Y comérselas! ¿Cómo le parece? ¡Mis orejas! ¡Oh, no! ¡Para eso lo invitó! ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya antes de que lo deje sin orejas! ¡Me voy! ¡Ay, Dios! ¡Tío Zorro! ¡Tío Zorro! ¡El Tío Tigre se llevó nuestras truchas! ¡Atrápalo! ¡Tío Zorro gritaba! ¡Dame una! ¡Aunque sea una colita! ¡Y Tío Tigre corría más y más! ¡Asustadísimo! ¡Creyendo que le querían cortar las orejas! ¡Y mientras ellos corrían y corrían! ¡Y cara a Tío Zorro! ¡Dormía la siesta! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Nos vemos! ¡Has costado!